Estamos en la Plaza España, esta es un área en el centro de la ciudad donde se están colocando en la plazuela España y en las áreas alrededor de ella cerca de 240 nuevos árboles. Lo que estamos viendo el día de hoy aquí es a un grupo de estudiantes de distintos centros educativos de la ciudad capital que junto a sus maestros y acompañados del equipo de la Municipalidad de Guatemala están sembrando un árbol. Un voluntariado que además es un esfuerzo por incluir a todos los vecinos de la ciudad en esta gran campaña de reforestación y en este esfuerzo que como propósito tiene llegar en ocho años a sembrar un millón de nuevos árboles en la ciudad capital.